Bueno, sigo así otra vez La verdad, fíjense que ahorita no me he arreglado Porque la verdad no me siento nada de bien Solo el cuerpo me mojé Y no me lavé el pelo ahora Porque la verdad no me siento nada de bien La verdad En un video les dije que les iba a enseñar Mis cuadernos Lo que me habían puesto Y La verdad Saben Yo Pasé por Les cuento a mis amigos que pasé por momentos difíciles Que dije este año ya no puedo más estudiar Ya no puedo Me voy a dar por rendida Ya no puedo seguir Decía yo Toda la misma Dios me daba la fuerza Me decía Como una voz anda Anda Y la verdad Gracias a Dios Se puede decir que este año ya lo terminé Me siento bien orgullosa de todo lo que hice este año Por todo lo que logré Por todo Las cosas buenas que me vinieron Han venido cosas malas Pero buenas La verdad La verdad me siento bien orgullosa Yo misma Que A pesar que La gente le diga No puedes más Yo nunca me rendí Y uno siempre cree que Aunque las personas le digan así Uno no le cree que poner cuidado A esos comentarios que tiran las personas Porque saben Porque saben El futuro de uno Que hay que luchar para lograr cada cosa Yo luchar por Por Todo Porque la verdad Yo Ser Veterinaria Me encanta mucho No es La verdad Siempre me ha gustado los perritos Y Siempre yo digo Quiero ser Veterinaria O tener una Un asilo Para cuidar los ancianos Me encanta eso Tener un asilo Para cuidar A los viejitos Que andan abandonados En la calle A los que No tienen amparo De familia Porque yo Cuando voy a Sonzonate O a Carasucia Miro viejitos Que La verdad Necesitan De De la familia Y la familia No los apoya No Dicen De recogerlos Saben A mi me da Una gran tristeza Mirar A los ancianos Que anden así Aquel día Que vi de un anciano Dije yo Quisiera tener A mi abuelito Aquí En la tierra Otra vez Porque la verdad A veces Las personas No valoran Todo lo que Han hecho Esas personas Por ellos La verdad Es una Justicia Muy grande Pues Porque la verdad Ellos pueden Tener familia Pero la familia Los dejan Tirado Como si no Fueran Personas Y entonces La verdad Para mi Es una tristeza Cuando miro A un anciano Así Pero yo digo Quisiera tener Un asilo Para recoger A los Que andan En la calle Recogerlo Bañalo Dale Alimento Cuidarlo En Todo Dale Medicina Todo eso Saben Mi abuelito Ya cumplió Ya cumplió Como si nada Cumplió Dos meses De Que no Estaba Con los Otros Y La verdad Creo que Para los Tres meses Va La verdad Es una Gran tristeza Porque la verdad Mi abuela Me dice Que me vaya A vivir Con ella Es una Decisión Que yo La tengo Que tomar Pero la verdad Yo me siento Bien mal Porque Antes Cuando yo Viví un tiempo Con ellos Me iba a quedar Con ellos Les hacía cena Después que Les hacía cena Se pillábamos Todo eso De ahí Me lo llevaba Mi abuelito Chinado A acostar En la cama Le quitaba El pantalón Lo dejaba Solo con el El centro De ahí Lo arropaba Créame Que quisiera Volver Al tiempo De antes Cuando todo Era feliz Porque La verdad Hay momentos Que yo Me siento Bien triste Me siento Bien mal Y Antes Cuando yo Me sentía Triste O me sentía Bien mal Lo que hacía Ahí Me empandeé A contarles Todo lo que Me pasaba La verdad Ellos ahí Estaban Escuchándome Él También Mi abuela La verdad Lo extraño De una manera Que no tienen Idea Es como si El mundo Se me Ha ido Como Mi corazón Está En mi pedazo Aunque Puedo andar En la calle Cuando voy Hacia Ya ando Sonriendo Ando Chistando Como sea Me pueden ver Feliz Pero la verdad Por dentro Estoy destrozada Aunque puedan decir Que soy muy chiquita Pero no Están pasando Un momento Muy feo Muy difícil La verdad No hay O que hacer Por a veces Digo Ya no puedo Más Cada vez Me doy Por rendida Cada vez Digo No puedo Ya Yo no soporto Pero Sabes Me pueden Hacer Lo que Me hagan Pero yo Nunca Le doy Demostrar A la gente Que me duele Lo que me dicen Yo siempre Me sonrío Siempre Pero la verdad Espero que le guste Este video Los dos Que le hice Espero que le guste Y que sea De su agrado Cada vez Me esfuerzo Por hacer Una cosa Mejor Cada vez Me esfuerzo Para que todo Me salga bien Para que no Estara haciendo Receta de comida Todo eso Pero pronto Pronto voy a hacer Espero que ahí Siempre me sigan Apoyando Siempre que me sigan Dando ánimo Siempre allí Dejenme comentarios Bonitos Dejenme su lindo Like Y para los que no Se han suscribido Espero que se suscriban Que me apoyen Y espero que ahí Me apoyen Me digan Que piensan De estos dos videos Que hice Espero que ahí Me den ánimo Y Ahí consejo Que yo Los voy a agarrar Si ustedes Ahí me dan consejo Yo siempre Miro sus comentarios Todo lo que me ponen Y espero que ahí Me dejen su lindo Comentario Que piensan Que opinan Espero que ahí Porque yo voy a agarrar Sus consejos Bendiciones Y espero que les guste Que piensan Que piensan Y Y Y Y Y Y Gracias.